Pero culpable es mi corazón por enamorarse de ti Pero algún día tendrás que pagar por todo el mal que me hiciste Te pido a Dios con todo mi corazón que te castigue Que te castigue por jugar con el amor Que mi corazón, ay Dios, que te castigue por jugar con el amor Que mi corazón, ay Dios, que te castigue Anda, explícale a tus padres para que no veas que tenga solución Dile que mi ginga está y mi par de arenes son cosas de rave Mi amor dile, háblale de mi persona Dile que yo tengo buena educación Porque le diste a Dios y te llevaste toda mi vida Un día tú me dijiste, soy tuyo, he tomado todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor Y ahora soy lo mejor Y ahora soy lo mejor El cupido de las mezclas Ahora que quieras de mí Si vivo por ti Ahora te quieres marchar Me quieres dejar Olvídalo Olvídalo No, no, mi amor No me reacciones No me olvides Háblame Quédame Mire que ahora quiero más de ti Ahora quiero ser feliz Yo creo que tú Yo creo que está aquí Lo que gibras Lo que me ref Coward Él se Jeez Cabe No, no, mi amor